María Fernanda Mora, la reportera que fue acosada por un aficionado de Chivas, rompió el silencio tras el incidente que le sucedió hace unos días. Recordemos que mientras María Fernanda se encontraba en un enlace en vivo para el canal de Fox Sports, al término de la transmisión se vio como agredía a una persona que se encontraba detrás de ella y que posteriormente aclaró a través de sus redes sociales que el hombre la estuvo tocando en repetidas ocasiones. Tras este incidente muchos tacharon a la reportera de exagerada mientras que otros le brindaron su apoyo, sin embargo, fuera del tuit aclaratorio, Mora no había emitido comentario alguno. Recientemente la periodista de deportes hizo uso otra vez de su cuenta de Twitter para explicar con detalle cómo sucedieron las cosas. A la opinión pública, lo que me sucedió la madrugada del pasado jueves en la Fuente de la Minerva, en Guadalajara, durante los festejos de la Liga de Campeones, le sucede a miles de mujeres todos los días en infinidad de espacios públicos. La diferencia radica en que a mí me pasó durante un enlace en vivo por televisión y que decidí defenderme. Mi reacción es lo que convirtió el hecho en algo viral.A los que dicen que exageré porque se trató de un arrimón, les comento, hasta una mirada lastiva vulnera a una mujer. Pero no, no fue un arrimón, y explico lo que aconteció, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Durante el enlace, este pseudo-aficionado me agarró un glúteo. Pensé, puede ser un roce accidental a causa de los empujones de la gente, y continué hablando frente a la cámara. Este sujeto, envalentonado porque no reaccioné y seguí haciendo mi trabajo, me metió la mano entre los glúteos en dos ocasiones más. Decidí defenderme.No me arrepiento en lo absoluto de mi manera de actuar ante su ataque, porque anteriormente ya había sufrido de acoso en el desempeño de mi labor periodística. No lamento la forma en la que me defendí, porque las mujeres no nos vamos a dejar y no nos vamos a callar. Hay que dejarlo muy en claro, el problema siempre es el agresor, no nosotras. El hecho no es salir de noche sola, no es caminar por la calle, no es usar un bikini, un escote pronunciado o una falta corta. El problema es que existen quienes se sienten con derechos sobre el cuerpo de otra persona. He recibido muchas muestras de apoyo, las cuales agradezco infinitamente, pero me alarman los cientos de comentarios, algunos acompañados de pornografía en los que me dicen que me lo merecía, que soy una p asterisco ta, que me van o que me debieron violar, que yo me lo busqué y que ¿qué esperaba de esa situación? Palabras que me revictimizan y son el reflejo de que el machismo y la misoginia están profundamente arraigados en nuestra sociedad. Me inquietan los titulares que minimizan, cuestionan o entrecomillan el acoso del cual fui víctima, que tergiversan el escenario y me señalan a mí como agresora. Es fácil distorsionar la información cuando no se estuvo ahí.La solución no es que nos marginen de cubrir tales o cuáles eventos, el asunto es que todos debemos ejercer nuestra profesión con libertad. Exigimos respeto.Fueron las palabras que la reportera subió a su cuenta a través de un comunicado.